Buenas noches. Bueno, sí, era muy importante ganar, no tanto por la confianza de grupo como era el tercer partido que jugábamos en la Liga de Visitas. Fuimos afuera con Rayo Vallecano, fuimos con Español y ahora con Getafe. Por suerte pudimos sacar seis puntos de nueve. El equipo nunca estuvo caído anímicamente. Creo que fueron dos resultados muy injustos, tanto con Osasuna como con Barcelona en la Supercopa. Así que nunca se ha perdido la confianza, pero era importante sumar para llegar a una cantidad de puntos y nos permita seguir peleando las posiciones europeas. Buenas, míster. Aquí José Palacio, directo para el carrusel deportivo de la cadena SER. Ha dicho Borges Iglesias ahora en la flash interview en la televisión que el objetivo del equipo es la Champions, que para eso vais a ir luchando. ¿Es el objetivo de este Betis o no os ponéis un tope y lo máximo posible? No, yo creo que el objetivo nuestro es ahora sumar tres puntos contra Barcelona para volver a retomar posiciones de Champions League. Después van a quedar 54 puntos por jugarse, queda muchísimo, así que tenemos que ir demostrando en los partidos para qué estamos capacitados y a final de temporada veremos hasta dónde nos permite. Hay una realidad también de institución de un gol mucho más fuerte que la nuestra, pero no quiere decir que adentro del campo no lo vamos a dejar siempre todo, intentando disminuir esa diferencia que es presupuestaria. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas noches. Jerónimo Alonso de Canal Sur Radio, en directo en la gran jugada. Nos ha sorprendido mucho la posición de Luis Enrique. Le ha tenido casi 60 minutos jugando no en la banda en la que lo suele hacer habitual. ¿A qué se ha debido eso y si lo ha visto bien ahí? Porque nosotros lo hemos visto ciertamente incómodo. Bueno, creo que Luis Enrique juega desde las tres posiciones ofensivas en cualquiera de los tres lados. Jugó muchas veces también allá en Brasil por el lado izquierdo. Hoy día queríamos tener a Sergio por ese sector derecho. Son variantes que son dentro del funcionamiento del equipo, que siempre es bueno verla. En todo caso, con ese sistema ofensivo de Luis Enrique por izquierda, Sergio y Rodri detrás del punta. En el primer tiempo tuvimos dos mano a mano boja con el portero, un calzazo Luis Enrique y otro llegaba muy peligroso. Así que, ofensivamente, me parece que el equipo respondió muy bien, independiente de las posiciones que jugaron. Sí, por aquí, míster. ¿Qué tal? Álvaro Borrego para el desmarque. ¿Pensas del partido contra el Barça? El equipo cierra la primera vuelta, incluso puede mejorar los números de la temporada pasada. ¿Qué balance hace o qué nota le pone al trabajo del equipo en esta primera vuelta? Bueno, primero vamos a esperar el último partido, la primera vuelta. Por supuesto, hay que sacar tres puntos más, nos daría 34 puntos, que no lo habíamos hecho en ninguna de las temporadas anteriores, en la mitad del campeonato. Yo creo que, por otro lado, el equipo siempre se ha sentido muy seguro de lo que ha hecho. Yo creo que hoy tuvimos muy mala suerte, tanto con los Asuna como con Barcelona en la Supercopa, pero el equipo anímicamente nunca se cayó porque sintió que tenía potencial para pelear con cualquiera de ellos. Recién dije, nos tocaba una semana muy dura de viajar a Arabia, de volver y después tres partidos en la liga de visita, los tres, que siempre es muy complicado ganar. Así que el equipo ha respondido, no me gusta a mí hacer balances parciales, pero por el momento vamos a esperar los tres puntos del día miércoles. Nos permitiría seguir de acuerdo a las estadísticas, que no siempre se cumplen, pero dentro de los puntos que se necesitan para una primera vuelta, entre 32, 33, 34, para seguir disputando posiciones europeas. ¿Qué tal, míster? Pablo Villa de Radio Marca. Enhorabuena por la victoria. Más allá del triunfo, te pregunto por cómo has visto el partido, porque es cierto que han pasado muy pocas cosas durante los 90 minutos y, excepto el penalti, ha habido muy poquitas ocasiones. ¿Te ha dado la sensación de que el Getafe ha hecho el partido que quería y el Betis lo ha definido por su calidad? Bueno, me parece que fue un partido que, defensivamente, los dos equipos lo trabajaron muy bien. En el primer tiempo, igual la retirada de Getafe es muy peligroso, con dos delanteros que tiene tanto Unai como Borja Mayoral, son dos delanteros muy peligrosos, que de nada te generan un par de ocasiones. Yo creo que en este primer tiempo, como dije, no me acuerdo la buena intervención de Ruiz Silva con peligro, pero sí, dije, Borja tuvo dos manos a mano con el portero, que le sacó él, y Ucas Azor y Enrique pasó muy cerca en poste. Así que, el segundo tiempo se equilibró, llegamos poco los dos equipos a la portería contraria y hasta que, bueno, vino la acción esa del penal. Mister, esta semana ha sido la primera vez que ha podido contar con toda la plantilla disponible, hoy volvían de su lesión Efe Kiri y Juan bien entrado en la segunda mitad, se les han visto bien, es buena noticia, ¿no? Que jugadores tan importantes se recuperen. Sí, por supuesto, mientras más jugadores del plantel tengamos a disposición del cuerpo técnico a intentar hacer las formaciones tanto iniciales como los cambios, a ser siempre mejor. Lamentablemente, claro, ahora que estamos completos, no tenemos los partidos a mitad de semana, tenemos esta vez con Barcelona, después tenemos un descanso por no seguir en la Copa del Rey. Pero, por otro lado, nos va a permitir trabajar mejor para intentar seguir disputando en la Liga con otros equipos, las posiciones europeas, y esperar a marzo con semanas normales para retomar la competencia de Europa League. Mister, quedan horas para que, o apenas dos días para que se cierre el mercado de fichajes, parece que hay jugadores Camarasa, Loren Morón, que pueden salir, que podrían dejar fichas libres. ¿Usted espera algún refuerzo? ¿Se está trabajando en algún refuerzo más o cree que no hace falta? Bueno, es una respuesta que ya le he dado una teoría. El Betis no está, no tiene, primero no tiene cupos para atraer a un jugador, en segundo lugar no están las condiciones económicas tampoco para atraer a otro jugador. Así que si se produjera una salida ya veremos cómo se puede actuar. Pero por el momento, como digo, está el plantel completo y no me refiero a especulaciones, rumores de lo que pueda pasar hasta que realmente se hayan hechos concretos. Así que por hoy el plantel está completo, no tenemos cupos para incluir a nadie más, ni están las condiciones económicas para comprar un jugador. Hola, me está, soy el lado del diario Inglés de Madrid. Hoy el gol lo marca Boja, si no me equivoco, además es un récord porque son 15 penaltis consecutivos marcándome, que me parece que nunca se había hecho en primera división. Pero nos podrías definir un poco la importancia del papel del más allá de los goles, porque da la sensación que es alguien que corre cuando sabe que no va a recibir la pelota, choca cuando tiene que chocar, no sé qué importancia tiene para los demás futbolistas en lo que es el funcionamiento del equipo, no en los goles en sí. Bueno, yo creo que el funcionamiento del equipo se basa justamente en las distintas funciones que tienen cada uno de los jugadores. Borja hace una función, Sergio Canales hace otra, Nabila hace otra. Él, por supuesto, está siempre marcándose para intentar llegar al espacio con ventaja, si no se intenta asociar. Es un jugador de área, netamente, por eso que cuando anda divorciado del golf, le cuesta más, pero creo que hoy día es un partido también muy completo.